Todos los creativos juntos en pos de posicionar a Córdoba como la capital creativa de Latinoamérica. De eso hablamos esta noche en Economix. Y Córdoba, en general Argentina, a nivel global, está muy bien visto afuera. Los creativos cordobeses son muy bien vistos. Directores creativos, reactores, diseñadores, incluso la misma producción audiovisual es muy bien vista afuera. Economix, con Roxana Acoto.